este episodio llega a ustedes gracias a insta 360 insta 360 tiene los mejores equipos para poder grabar todos tus recuerdos y todos tus viajes qué tal queridos amigos bienvenidos a un nuevo episodio una nueva aventura del tío fabián una vez más en china recorriendo una parte increíble de la ciudad súper extraña con edificios extraños y vamos a ir caminando por este lugar que es muy lindo y vamos a conocer el apple store vamos a recorrer es algo que he hecho siempre en todos los episodios que es conocer el apple store del lugar me gusta no lo puedo evitar un poquito de fanboy además recientemente lanzaron nuevos equipos y los tengo que ir a ver así que vamos a recorrer una aventura nueva en este caso con la ace pro 2 si querés saber el backstage y todo esto acordate en idear blog y además te regalo una cámara querés saber cómo fíjate y debo interrumpir este episodio para contarte una noticia increíble estoy muy orgulloso estoy feliz porque lanzamos nuestro segundo canal de youtube los viajes del tío fabián escucha te regalo la nueva increíble la mejor cámara para viajes la insta 360 go 3s 4k una cámara genial que puede ser tuya lo único que tenés que hacer es seguirme en los viajes del tío fabián y ver todos los vídeos te voy a ir contando las pistas así que no te lo pierdas en los viajes del tío fabián te podés ganar una insta 360 go 3s este nuevo lanzamiento trae premio seguime por cierto si no vistes este es mi episodio acá es un edificio cyberpunk una movida una ciudad estilo blade runner súper linda así que no te lo pierdas está acá en el canal visita lo míralo súper bueno el río bastante lindo porque se ve que es una onda fíjate los edificios que hay súper altos y súper modernos y queda bastante bueno entonces vos podés ir recorriendo esta zona para ir caminando es un estilo bastante bueno como siempre digo tener cuidado con las motos que te pasan por arriba es terrible en esta zona como van y te tocan bocina y mejor movete o sea mejor movete porque ellos ya tienen decidido que van a pasar no es una cuestión de si te mueves paso es voy a pasar mejor movete así que ahí está te ven mientras que yo voy caminando como van pasando las motos a mi alrededor esto es así estoy en la acera o sea no estoy en la calle pero bueno es así y es mano y contramano sea a pleno me gustan esas tienditas muy estilo tradicional y le ponen esa sonido repitiendo es como viste los pregoneros que vendían y decían vendo empanada caliente vendo bueno lo tienen grabado para no tener que hablar por cierto una cosa que me sorprendió son todos los callejones que hay y hay cosas que nunca había visto mirar te muestro mientras lo que estás viendo son la cantidad de animales que venden para que te comas fundamentalmente animales de mar y te muestran la comida graves se muestran toda la comida y vos vas elegís comen mucho de palitos pero no con palitos como pinchos entonces eso es súper frecuente acá y después ves por ejemplo no sé si se llega a ver en frente son todos mcdonald's todo tiendas internacionales y de esta acera que es la que yo estoy caminando son todas tiendas autóctonas va viendo a mí me parece que está bien ir bastante en metro o ir en transporte pero también hay que caminar las ciudades ayuda un montón jensen que es una ciudad que fue creada recientemente 50 años es una fusión de lo que es nueva york en varios aspectos con miami para mí es esa esas son todas las tiendas que yo decía qué bonitas que son todas las tiendas clásicas y están muy bien y los edificios son súper extraños ves super extraños si vos lo miras me tenés que reconocer que tiene un estilo muy nueva york por algún motivo esta ciudad por momentos es una ciudad que no luce muy china mira esto ves a lo que me refiero la chica se llevó todo por delante con la moto ves mira fuentes un edificio súper moderno yo tengo que cruzar allá así que vamos a ir para aquel lado ahora fíjate lo bonito que es me encanta porque las motitos van por la senda peatonal pero no sólo por la acera sino por la parte la única parte que podés caminar y llevan paragüitas es gracioso que llevan paragüitas vamos a seguir por este camino complicado estoy bien pegadito a un borde igual te pasan por el costado así que bueno ahí vamos avanzando igual es una ciudad que luce súper moderna súper internacional con todo lo que eso implica pero sorprendentemente no era lo que yo esperaba en varias en varios aspectos porque es una ciudad que al menos esta ciudad quiero que quede claro voy a seguir explorando pero en esta ciudad es una ciudad que la entiendo me comprendes es una ciudad que puedo subir al metro y entiendo todos los textos están en los dos idiomas están en en chino con la parte de los caracteres pero también están en inglés y es bastante simple la iconografía simple así que si venís por un lado te vas a sorprender también muchos parques y por otro lado estructuras muy mirar los edificios y todo muy de estilo de para mí en serio tengo un aire nueva york las entradas a los metros son exactamente iguales a las que conocemos lo de las motitos es increíble o sea está bueno no y bueno vamos a seguir es una parte muy comercial así muy cara que está bastante buena no sé si se llega a notar mira lo que es una ciudad hiper controlada no se puede creer la cantidad de cámaras que hay por todos lados o sea cámaras y cámaras por todos lados yo no sé si graban todo es una barbaridad de almacenamiento y de logística de transmitir esas imágenes es increíble estar conectado es siempre un problema cada vez que te vas de viaje por lo tanto ahora voy a darte tres consejos geniales para estar siempre conectado a pesar de que estés en lugares que no conoces así que vamos el consejo número uno cuando vas a hacer el check-in del avión te recomiendo que vayas a hola fly puntocom tiene más de 200 destinos en europa en américa en el caribe en asia bueno en todo el mundo pero más de 150 de esos 200 tienen datos ilimitados te explico cómo funciona súper simple primero seleccionas el plan de datos que querés una vez que lo tenés contratado le pones el tío fabián en el cupón acá y tenés un 5% de descuento en la contratación de tu pack de conectividad una vez que contrataste te envían un qr por mail y simplemente lo escaneas y lo activas cuando llegas al destino y disfrutas de la mejor conectividad incluso en muchos lugares como te decía ilimitada a te va el consejo número 3 acordate de pausar tu actual paquete para no pagar roaming que a veces es súper caro hola fly es la mejor manera de estar conectado y si tenés cualquier problema te atienden 24 7 24 horas del día a los 7 días llegaste a un aeropuerto no te puedes contactar no importa hola fly te ayuda hola fly es la mejor manera de estar conectado al mejor precio acordate el tío fabián un cupón de descuento del 5% de tu compra total y porque estás viendo este vídeo porque gracias hola fly en cada destino que viajo estoy siempre conectado así que continuemos disfrutando me perdí me perdí por eso cambió todo estoy en un túnel porque llegué a un punto en el que no entendía cómo cruzar y era porque tenía que ir a un túnel pero bueno ahí estoy en el túnel terminando para poder cruzar así que muy bien ahora ya continúo fuera el túnel ya estamos del otro lado había que cruzar por cierto fíjate que uno siempre asocia a china con falsificaciones y con cosas así diferentes estoy en el mega store de gucci toda esta zona es como si fuera la quinta avenida para que te ubiques para que me entiendas está buena pero en un gucci store esto no es réplica de las cosas salen bastante caro a no también en la acera y auto a bueno está así que no la vi nunca mira haciendo pleno por arriba de la acera wow por supuesto pantalla gigantes edificios todos cada siempre estás al borde de la muerte y el semáforo dice que yo tengo verde como si nada el tío fabián acá arriesgando la vida por ustedes acá hay otro mega store impresionante entiendo por qué esto sería claro como ahora que lo pienso sería como el apple store de la quinta avenida ahora vamos a ver cómo es no me quise spoilear ya lo que es este este mall bonito no así que bueno vamos a seguir viendo debería estar cerca ya así como nada ahora pasando por el dior tranquilo ahí estamos en el dior los edificios todo claro zona de bancos ahí enfrente se pueden ver con las motos casi lleva mi cámara no te lleves mi ex pro se me termina todo mira qué bonito que es mira llega a ver adentro pues hace mucho calor para que lo tengas presente mucho calor y si hay uno está el otro louis witton obviamente si tranqui estas no son las que vimos en el episodio que fuimos a al copy store a comprar todos los fake no 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 estos son todos reales y te digo son precios internacionales lo que es real vale lo mismo que en todos lados al final en ese tipo de productos terminan teniendo como una una tarifa un precio internacional lo he comprobado por ahí alguna cuestión en particular puede tener alguna oferta pero son más o menos precios internacionales a ver si se llega a ver mira cartier tiffany parada tiffany cartier de aquel lado hermes si no falta ninguno esto te digo esto tiene una un aire capitalista te digo y si no es capitalista bueno tenemos que redefinir algunas cosas pero la tienda de dar meses impresionante y de hecho estoy yendo al apple store y enfrente está como un parque central así te haces una idea que es muy bonita la zona de las tiendas fíjate lo que es el nivel pasa por arriba de la calle por cierto los túneles y los puentes también pasan las motos una locura no una locura bueno ahí vamos llegando es realmente muy bonito espero que se pueda transmitir yo quiero ir paseando con ustedes y que lo puedan conocer pero es toda una experiencia recorrer te digo si por momento yo te mostrará las mismas imágenes y no ven los caracteres chinos puede pasar como una típica ciudad de estilo a lo que estamos acostumbrados totalmente diferente a otras que hemos visto en el canal en esta misma región en esta gira asiática qué buen estilo que tiene el hotel no súper clásico el estilo chino me parece que le queda buenísimo no me gustó ahora estamos en el store de bulgari o sea no falta ninguno fijate para allá atrás qué bonito que es increíble deberíamos estar muy cerca del Apple Store qué bonito que está no qué torre no impresionante la torre es altísima a veces es una pena que cuando les comparto los vídeos yo siento que lo que les estoy transmitiendo no refleja completamente la experiencia pero bueno esa es la realidad bueno vamos a hacer una degustación de dos productos ya que estamos caminando por acá a ver qué nos parece esto es un sabrosísimo té de limón sí tiene olor a té de limón y tiene que sabroso encuentro cultural wow que no habré comprado limpiabaños no té de limón a ver ese sabe a la tele sabe en este probalo vas a ver este está bueno este está mejor abuelo a ver quiero ver tu reacción quiero ver tu reacción ese estaba bueno sí de ahí se está sabe a no son normales pensé que eran distintos igual vienen bien para la energía continuamos ella le pedía al novio salgamos a caminar no no quiero no quiero no quiero salgamos a caminar no quiero entonces agarró y se subió al patinete y salieron a pasear y finalmente acá está llegado una hay un parque en frente y también que está bueno en la salida del metro así que voy a recorrer voy a mirar y después te cuento muy bien muy bonito este es el local quería mostrarte la quinta avenida china acá en la ciudad de shenzhen acá una cosa para tener en cuenta esto que estás viendo es la terminal del metro acá sale ahí está en la salida esta gente viene de abajo del metro y entra directamente a las tiendas en la hacia el apple store y te digo yo cuando hablaba de china no imaginaba esto pero bueno estuvimos en la quinta avenida china y quiero saber si te gustó así que si te gustó dale like si no dale like en signo enfático de protesta suscribirte activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que el tío fabián te trae experiencias y bueno contame esta que te pareció conocías habías visto algún vídeo y yo no lo encontré y me pareció que podía ser entretenido decime si te gusta el formato de viajes del tío fabián con experiencias así recorriendo el mundo en este caso la gira europea no en este caso la gira asiática gracias a insta 360 y la grabación con la ice pro 2 en todos los contextos así que si te gustó seguí conectado y nos vemos en más aventuras chau chau y